Hola, mi nombre es Eduardo, ella es mi esposa Patricia. Tenemos 24 años casados, tenemos dos hijos, Eduardito y Estefany. Bueno, llegamos a la iglesia vertical porque nuestro hijo estudiaba con el hijo del pastor. Vino una vez a la casa del pastor a recogerlo y nos invitó a la iglesia. Sentí como cuando llegas a tu casa, que sientes el amor de la gente, sientes que estás en el lugar correcto. Al poco tiempo de entrar a la iglesia, un examen de rutina de sangre que nos hacemos todos en la casa, me arroja unos valores que no eran normales. Llegamos al nefrólogo, me hicieron ciertos exámenes, me diagnostican insuficiencia renal en ambos riñones. Cuando te dicen que son los dos riñones, como que el panorama no los hicieron saber que sí lo que venía o lo que podía enfrentar era fuerte. Salimos de ahí en estado de shock. En todo este proceso, obviamente, pues había estrés, había ganas de llorar. Sí, había sentimientos, muchos sentimientos encontrados y entre ellos pues yo como esposa me tocó, tú sabes, ser un poco más dura y de pronto no expresar lo que yo estaba sintiendo. Y llegó un momento que yo decidí que quería ir a un lugar, a cualquier lugar. Yo la verdad no tenía ningún lugar en específico, pero sí quería darme como unos masajes que me ayudaran porque empezaba a tener malestar, no dormía. Me sirvió a mí también de terapia porque pues era de mujeres, era como ir al psicólogo o como destaparte con una amiga. Caigo en diálisis y ella llama al lugar y le dice no puedo seguir en mi masaje porque mi esposo ya cayó en diálisis. Y hubo un 27 de febrero. Ya había pasado un mes y medio en diálisis y suena el teléfono de ella. Era la señora que me hacía los masajes y llorando ella me dice que cuál era el órgano que necesitaba mi esposo y yo le pregunto que por qué, que qué le pasaba. Y le digo son los riñones y entonces la respuesta de ella fue bueno, dile a tu esposo que no va a necesitar hacerse más diálisis y que va a tener mucha vida para compartir con sus hijos. Mi hijo acaba de morir y yo quiero que él tenga los riñones de mi hijo. A las 10 de la mañana lo llaman y le dicen prepara un bolso que tienes que estar a las 12 en Cleveland por urgencia. Todo es compatible, la sangre es compatible. Todos los exámenes arrojaban que 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 nuestro señor había hecho su trabajo. Mi vida anterior era trabajar, amargarme por cualquier cosa. Antes yo me la pasaba pensando en el dinero cada día más y más y más y me olvidaba de otras cosas más importantes. Me olvidaba de Dios o lo mejor lo tenía presente pero en una esquina ya vemos la vida desde otro punto de vista que lo primero es Dios y lo segundo la familia. Antes era más rivalidades, ahora es más conexión. Antes era de vez en cuando te oro, ahora es siempre te oro. Antes era para luego, ahora es de primero. Si a mí me dieron una segunda oportunidad para vivir, entonces vamos a seguir los pasos del Señor como debe ser y tomamos la decisión juntos de bautizarnos. En todo este caminar y en estos tres años, lo que ha hecho Dios con nosotros, Él nos ha querido mostrar con muchos mensajes que era Él trabajando en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros corazones. Que estábamos carentes de Él y que Él no nos hizo sufrir, al contrario, Él nos hizo abrir los ojos para buscarlo, para conocerlo y para enamorarnos de Él.